El sampling es una técnica usada desde los inicios del movimiento hip hop La cual consiste en utilizar una parte pegadiza o única de una canción existente Suene bien y te atrape El día de hoy conocerás en orden cronológico Algunas de las versiones de Wendy Rene After Left ¡Suscríbete al canal!